Vamos a recibir, Néstor, ahora el colega, periodista de Chajarí, Carlos Rossi, quien tiene la gentileza de atendernos para dialogar sobre un hecho inédito en la provincia, la muerte de una persona que iba como pasajera en un colectivo que llevaba como destino misiones y termina muriendo producto de un balazo. Esto ocurrió el sábado. Carlos nos va a contar con más detalle esto que ocurrió en el Departamento Federación. Carlos, ¿cómo te va? Marcelo Medina, Néstor Berini, te saludamos desde aquí, desde Radio Vorterix, Paraná. Hola, Marcelo, Néstor, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Perfecto, te recibimos. Te escuchamos bien. Por momentos tengo problemas con mi cámara, espero que me vean bien ustedes. Ahí no se cortó. Se cortó, pero escuchar te escuchamos bien, Carlos. Bien. Ahí te vemos. Bueno, no sé, ahí ahora me ven, pero se me corta de rato. Bueno, mirá, lo que les puedo contar es lo que más o menos en algunos medios se está hablando. Recién hace algunos minutos terminaba una nota con un tío de Bonifacio Martínez, que es el desafortunado ciudadano paraguayo que viajaba a Encarnación. ¿Por qué? Porque su hermana le había conseguido trabajo como colectivero en una línea de encarnación, nos decía el tío, a raíz de los problemas y la situación de nuestro país iba a estar mejor en Paraguay, y volvía para trabajar. Luego, venir a buscar su familia. Cuando pasaba por Chajarí, el sábado por la noche, 22.30, el chofer de la empresa que lo llevaba, siente un impacto en la parte trasera del colectivo, pensó que era un neumático. Cuando para la altura de la entrada en termas de Chajarí, se encuentran con esta situación. El impacto habría sido, kilómetro 327 y medio está la rotonda de ingreso principal a Chajarí. Hacés un par de metros hacia el norte y hay un paso peatonal, digamos, elevadizo. Una vez que pasás ese sector un par de metros hacia el norte, fue el impacto. Cuando para el colectivo se encuentran con esta situación. de la persona herida y muerta en el colectivo producto de una bala perdida, que evidentemente alguien con un arma percutó ese arma, sea un cazador, sea alguien que disparó, no sé por qué, lo cierto es que terminó muriendo una persona. Carlos, tengo una consulta respecto del lugar geográfico que describías hace unos instantes. Allí la velocidad del micro disminuyó significativamente, ¿no? No, no disminuye porque ya es a la salida, a unos, te diría, 500, 600 metros de la rotonda que disminuyen para entrar. Pero ahí ya iba en una velocidad casi plena, te diría, porque si bien después tenés el ingreso a Chajarí por Termas, por Avenida Padre Galay, ahí hay un, no hay una rotonda, sino hay, digamos, un retome, que los vehículos disminuyen en algo la velocidad, pero el lugar del impacto fue retirado de este último lugar que te estoy mencionando. Carlos, te consulto, claro, este incidente es extraordinario, es inusual para la zona, pero ¿han tenido algún otro vinculado con, por ejemplo, piedras u objetos contundentes arrojados a un micro? Mirá, eso es lo que nos han preguntado colegas ya, y sinceramente no, no ha habido hechos de este tipo, más allá de que hay dos pasarelas, una esta primera que pasa, luego, un poquito más al norte, pasando la entrada en Termas, hay otra pasarela que sabe, a ver, gente, chicos, que van a tomar mate, pero no ha habido, digamos, hechos de este tipo, ni vehículos que van de sur a norte o de norte a sur, no ha habido, esto es algo realmente llamativo, sorprendente y realmente insólito lo que pasó, pero lamentablemente terminó con la muerte de una persona, es decir, hoy entre nosotros acá hay alguien que disparó un arma, vaya a saber por el motivo que lo hizo, en qué circunstancia, pero que lamentablemente ese disparo mató a una persona. Carlos, ¿la policía tiene ya un sitio geográfico desde donde pudo haber partido el disparo, un campo? Lo que se leyó en las últimas horas y se informó, es que el disparo tiene una distancia aproximada de 40 o 50 metros. Ah, corta. Si uno habla de esta distancia, está hablando de que tenés las dos cintas asfálticas de norte a sur y de sur a norte y tenés dos colectoras de ripio a ambos lados. Este colectivo iba de sur a norte, o sea que el disparo vino de la zona oeste, puede ser no más allá de la colectora oeste, porque estamos hablando de 40 o 50 metros, es decir, de la otra mano no fue, porque no te dan los metros. Ahora, tal vez sí, si son esos metros que dicen, 40 o 50 metros, por lo menos de la colectora o de la zona de la colectora oeste. Carlos, te pregunto, y en función de las distancias de disparo que se presumen, leí en algún lugar que se está hablando de que el calibre sería un arma de puño, un arma de puño, calibre 40. ¿Eso está confirmado a partir de la investigación? Eso lo dice Balística, que es un arma de estas características, pero también nos dicen que pueden ser armas modificadas y demás que usen este tipo de munición. Ah, mirá, las llamadas tumberas. O puede ser eso, o a lo mejor para otro tipo de práctica, vaya a saber, porque lo primero que se habla es que dicen, ahí hay dos lagunas en esta zona, que en la zona, y hay unos campitos, andan ciervos, que puede ser gente que andaba cazando. También. Pero no se puede determinar. Sí se descarta, porque se dijo, y lo dijo el cofer del colectivo, que ninguna moto, ningún auto apareó al colectivo en esa zona, como para decir, pudo salir de ahí el disparo. Y las cámaras que hay en el lugar determinan que el colectivo no fue apareado ni seguido por ningún vehículo en el tramo. Carlos, nos contaba que tuviste la oportunidad de hablar con familiares en tu programa de radio. ¿Cómo están ellos? ¿Ya recibieron el cuerpo? ¿El cuerpo todavía está en la Argentina? ¿La empresa, el colectivo los acompañó? ¿Alguien se acercó? Mirá, hablé hoy, 6 menos 5 de la tarde estaba terminando el programa y pude conectarme con su tío. Hablamos cuestiones básicas. El cuerpo fue entregado a la familia hoy. Viajaron a Paraguay. Paraguay, de Paraguay, una ambulancia, creo, cedida por el gobierno de Itapúa, vino a buscarlo. La mujer y el tío volvieron a Buenos Aires. La mujer no estaba bien, no se sentía bien. Tienen dos hijos chiquitos, uno de meses y uno de 4 o 5 años. Y, bueno, confían en la justicia en que esto se pueda esclarecer. Quieren que aparezca el culpable de esto. Esperemos que así sea. Y nosotros también, por tranquilidad, queremos que sea de esta manera. Imagínate los familiares que no tienen palabra para describir lo que pasó y lo que sienten en este momento. Evidentemente están muy mal, sí, claro. Carlos, en tu opinión, ¿la investigación está encaminada o por la característica del hecho esto tiene destino de no solución? Mirá, es una situación muy difícil. La policía nos dijo la familia que fueron a hablar al lugar del hecho más o menos con alguna gente, pero nadie a ellos como familiares les aportó nada. La policía de investigaciones recorrió el lugar. El lugar oeste donde provino el disparo no es un lugar que sea tan habitado. Porque de ese lado tenés una venta de autos, de maquinarias, un molino arrocero, tenés un taller, un comedor un poquito más adelante del molino, pero en donde está ese comedor el colectivo ya había recibido impacto, no tenía una estación de servicio que ya la habían dejado atrás. Diferente hubiese sido si era del lado oeste, digamos, del lado más del lado de la ciudad, te diría, porque ahí hay más gente, hay más comercio. La policía, a través de las cámaras, tal vez no nos quieran decir mucho para no avivar giles, por decirlo de alguna manera, pero tienen esto que te dije antes, que ningún vehículo lo apareó, que ninguna moto lo apareó, y no sé si en la zona donde se efectuó el disparo hay una cámara o hay cámaras que tomen los movimientos que ocurren en ese lugar. Es un escenario complicado. Está desclarecido. Carlos, muchísimas gracias por el contacto. Muy agradecido con Néstor y toda la gente de Vorter y Clitoral por haber escuchado tu relato de este hecho que causa tanta indignación, preocupación y dolor. Perdón que no haya podido, pero me estaba funcionando la cámara y después no la pude conectar de nuevo. Discúlpenme. No, por favor, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo. Era la palabra de Carlos Rossi, periodista de Chajarí, hablando con Simplemente Inocente acerca de este gravísimo hecho que ocurrió en la ruta 14 en el acceso a Chajarí. Un dato anecdótico a toda esta historia tan trágica. Este hombre fue el último pasajero en abordar el colectivo en retiro. La única butaca que quedaba libre era la trasera de la parte baja del colectivo que es de dos pisos. La última es la que ocupó él y no llevaba a nadie al lado. Era una butaca doble pero que quedó sin acompañante. El colectivo llevaba 61 pasajeros que iban con destino a Misiones y desde ahí, obviamente, a Paraguay. Como decía Carlos, había conseguido trabajo, dejaba el partido de Moreno en la provincia de Buenos Aires para irse a vivir a Paraguay, a su país, con su familia. Encontró la muerte. Alguien estaba efectuando disparos hacia la ruta. Una locura, una falta de empatía. Sí, así haya estado cazando, disparar hacia la ruta. Una irresponsabilidad de la persona que efectuó el disparo que ojalá la policía logre ubicarlo o se presente ante la justicia y pueda aclarar su situación y que la familia de este hombre reciba justicia. Un hecho inédito. Yo estuve buscando en otras partes del país, mirando, muchos son piedrazos, ataques colectivos para robarles, pero ninguno de un disparo así de la nada que termine con la vida de una persona.